Para aquellos los cuales no vieron ese tweet, ¿verdad? Difícilmente, pero ahí está, referente a lo que sucedía el día de ayer, donde una congresista, ¿verdad?, se encontraba diciendo que ella había coordinado a un grupo de alrededor de 14 congresistas para pedirle al secretario Blinken que hiciera algo ya, que revisara las medidas con nuestro país de Salvador, porque se estaba cometiendo por parte del presidente Nayib Bukele lo que eran, y respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, no a los derechos humanos del pueblo salvareño, sino a los derechos humanos, dicen ellos, de los miembros de estructuras delincuenciales que respetaran. Querían que le exigieran al presidente Nayib Bukele rápidamente respetar los derechos de los miembros de estructuras delincuenciales. Así es que le hicieron una carta y se la enviaron entre estos, firmada por estos 14 congresistas, y esa era la respuesta que daba el presidente Nayib Bukele en ese momento. Le dijo, nos sentimos honrados de recibir sus ataques pocos días antes de nuestras elecciones, le decía. Estaría muy preocupado si tuviéramos su apoyo, le decía el presidente Nayib Bukele a estos congresistas, los cuales enviaban esa nota a Blinken. Ahí, bueno, por eso está por acá esa nota. Ustedes me imagino que lo vieron, y también ya se dieron cuenta que el día de hoy, incluso se sacó de la comisión, bueno, pidieron que la sacaran de una comisión, porque ella tiene sus propios chanchullos, ¿verdad? Tiene sus propios clavos ahí, lo que es esa congresista que estaba solicitando esto. Ya lo vieron, ¿verdad? Me imagino que sí. Si no, pues por acá tenemos parte de esa información. Por acá quiero, permítame un segundito, vamos a mostrarles esto que les digo también referente a lo que mencionaba en un momento el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a ver por acá si lo tenemos. Esto es algo que también ya lo dijo hace un par de días el presidente Nayib Bukele, pero aplica al momento porque ha recibido esos ataques por parte de organismos internacionales, periodistas, y bueno, de ahí vamos a escuchar. Y recientemente estos, este, el día de ayer específicamente, estos congresistas, ¿verdad? Que estaban haciendo esa firma para que revisaran los acuerdos con El Salvador, dice, para poder hacer algo lo antes posible. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas. Cuando ellos ni siquiera pudieron ver los de ellos. En El Salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer. Ni siquiera algunas potencias del continente. Cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado. Vaya osada, ¿verdad? No, hijo de la hacha. Así es, nosotros fácilmente, dice el presidente Nayib Bukele. No, 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 no respondemos, hombre. Nosotros no andamos ahí con eso, ¿no? Eso era ARENA y FMLN. Pero acá, nuevas ideas, y yo, dice. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas. Cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos. Cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos. Dice, ¿qué hijo de la hacha? Sí, se les fue con todo siempre al presidente Nayib Bukele. Bueno, ahí tenían, claro que sí, ahí sí son aplausos para el presidente Nayib Bukele. Porque eso, para decir eso, mis amigos, ustedes saben que no cualquiera tiene el valor, ¿verdad? Que tiene el presidente Nayib Bukele para poder expresarse de esa manera. Así es que ahí lo estaban viendo. Les comenté por ahí algo, mis amigos, de que sí habían visto qué le había sucedido, ¿verdad? Acá a esta congresista. Bueno, ya lo vieron ustedes a través de quizás informativos. Informativos, en donde se les señala de intromisión, señalan, dice, intromisión de una diputada demócrata de Estados Unidos días antes de elecciones en El Salvador. Bueno, eso ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Ya sabemos lo que le dijo el presidente, bueno, lo que dijo ahí. Y que el presidente Nayib Bukele le respondió, ¿verdad? De la manera en la cual se los mostré ahí en donde dice, pues, me alegro. Nos sentimos honrados de que ustedes nos estén tirando esas indirectas y todo eso, ¿verdad? Porque esos ataques, porque si no fuese así, entonces sí me sentiría mal, dice el presidente, porque, sí, Tayuca, ¿verdad? Que no le dijeran nada. Bueno, ahora dice, veamos lo que le sucedió recientemente, dice por acá, recientemente esta congresista fue expulsada de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes a causa de hacer comentarios discriminatorios contra judíos. Nos sentimos honrados, esto era lo que le decía el presidente Nayib Bukele a ella, ¿verdad? Pero acaban de ver acá lo que le sucedió el día de, bueno, entre ayer, así es, el día de ayer le sucedía esto también a esta congresista, ¿verdad? La sacaron, la sacaron ahí de lo que era esa Comisión de Asuntos Exteriores, por problemitas que ella tiene, ¿verdad? Porque también se mostró cómo tienen los enlaces, ¿verdad? Aquí está, miren, aquí pueden ver, dice, los republicanos expulsan a la congresista musulmana Omar del Comité de Asuntos Exteriores. Los demócratas denuncian un acto de venganza política, dice que es venganza porque la sacaron, dice, y el acoso a mujeres de color. McCarthy, dice por acá, consigue convencer a conservadores reticentes o relicientes, no sé cómo, y confirma el paso del ala más radical, dice, ahí la ven ella, ¿verdad? Cuando dice que la sacaron. Algo más, mis amigos, que se ha compartido también a través de las redes sociales referente a ella es esta imagen, ¿verdad? Algunos decían, no, hombre, ¿será eso una que era falsa la fotografía? Pues no, y la compartió ella misma en su cuenta, miren, ahí está, en su cuenta la compartió directamente, de ese momento en el cual estuvo con Dina, perdón, con Karina Sosa. Y ella mencionaba, dice por acá, el representante Omar se reunió con la diputada Karina Sosa de El Salvador, discutieron, dice, la situación política y de derechos humanos en el país, incluidas las próximas elecciones, la congresista reiteró su firme apoyo a la democracia salvadoreña. Bueno, ahí está, ¿con quién estaba hablando de democracia? Con Karina Sosa, hombre, qué barbaridad, mis amigos, así es que ahí tienen, ¿verdad? Para que vean las firmitas. Cristian Guevara mencionaba, ahora todo queda claro, decía. Bueno, ahí está, mis amigos, eso, también Walter Araujo se pronunció ante esto mismo y decía, los apoyos gringos del FMLN, dice, vale más un papel higiénico usado que eso, decía, pum, decía él. Hasta aquí se siente el tufo, decía Walter Araujo. Así es, y las palabras que ellos siempre mencionaron, ¿verdad? Así es, como él dice, Yankee Go Home, decía, LFMLN, pero ahora no, ahora no, ahora dicen, ayúdenos, por favor. Eso sí es, Yuca. ¡Qué paloma! Bueno, mis amigos, ahí tienen, esa es la información que tenía preparada para este momento, así es que les invito a dejar su like y a compartir, y nos vemos en otro segmento informativo. Saludos ahí para nuestro amigo Jeff Marshall, bendiciones, espero que Dios te continúe dando saludos, mi amigo. Saludos también ahí para Santos Paz, Montano, dice, por ahí, saluditos. También saludos acá para Mario García, aquí con mucha ansiedad, dice, para votar presencial, dice, el domingo 4, reelección, dice, de nuestro bendecido presidente Nayib Bukele. Les guste o no les guste, el pueblo manda, dice, eso, eso, dice. Esta es la democracia, la mayoría manda, te guste o no. Ahí está, ahí está, ya ven, pues, ya ven, pues, les guste o no les guste a los opositores, como lo dice por ahí. Carlos Aparicio también, ya dale un par de panes a ese congresista, dice. Saludos ahí también para Vladi, saludos también para Alejandrina Mendoza, saludos quienes más se encuentran por acá conectados, saludos también para, vamos a ver, otro, Cristian Giovanni, ahí está. Saludos también para María Zavala, saludos también para Sol Brillante, saludos también para Victoria Cepeda, con todos los poderes. Gracias, Elsa Bonilla también, nadie puede con nuestro presidente, él está bendecido y el pueblo quiere y estos Arena y FMLN van para afuera. Les guste o no les guste, ¿para dónde van? A la porra, ¿verdad? ¿Cómo lo va a mandar el pueblo salvadoreño? Primero a peinar Zapos Arrío Salguate o a ver si se puso la tunca y eso va a ser con doble trompón y triple patada al pecho. Con patada de dragón, con patada de canguro, pero sobre todo con multipatadas por debajo de la lengua a través de ejercer el voto. ¡Todita! Así se las va a dejar ir el pueblo salvadoreño. Es que esto va a ser, mis amigos, tal cual como lo expreso por acá. Va a ser una votación masiva y aplastante gane el que va a tener el presidente Nayibukele. Por más que anden gritando por ahí que no, que esto va a cambiar. Dice, no, ¿cómo va a cambiar? Ya todas las encuestas han dado a conocer que el presidente Nayibukele tiene y que nuevas ideas tiene el apoyo del pueblo, hombre. No hay para dónde, ahí, ¿de dónde va a salir esa gente? Pues a menos que vayan a otro país a traer gente, ¿verdad? Pero ni pistos tienen para eso en este momento, esto de la oposición. Le pica el güey güey, dice por acá nuestro amigo. Ahí está. Complacido ya con el mensajito, mi amigo Toquita Ticas. Saludos también ahí para Sonia Chávez. Gracias a todos. Bueno, me despido. Hasta la próxima. Pásenle lo mejor el resto de este día jueves. Recuerden, el DJ los está esperando en la casa número 100. Sí, allá en la número 100 está esperándolos a todos. Tiene el chupe a todo dar, dice. vamos a comer que va que tal como están todos, claro que sí, pues vamos a comer vamos a comer, va a haber chupe, va a haber boquitas, va a haber de todo pues ahí pues tengo en la casa número 100 en la casa número 100 de la que yo tengo, pues de la 113 que ya están llegando a 130, por ahí andan ya pues ya subieron, pero en la número 100 ya se la puede bien pues Anita la huerfanita, los va a guiar ya les va a la dirección, a los que quieran solo pregúntele a donde queda, pues allá a la par de un lado o a la par del otro, pues no sé exactamente cuál, saluditos también para Julieta Wembert, saluditos para Santos Paz pues, saludos para Cristian Giovanni saluditos también ahí para lo que es Carlos Aparicio, para Gloria Moreno para todo, pues ya saben, para Alejandrina Mendoza, espero que las tabas las tenga bien en este momento, que no las tenga ahí pues con todas raspadas, pues o que le duela porque vamos a bailar pues la cuchupa, la pipiripao el santo cachón también, mínimo va a haber perreo intenso recuerden, vamos a pasar varios días encerrados allá en la casa, porque pues pues los que van a ponerse a pichinga tienen que estar encerrados si no, pues ya saben, se los van a llevar pues los va a llevar la policía pues y no me vayan a decir pues que me conocen porque pues y pues entonces me va a tocar pues ir ahí pues enseñar pues mis credenciales de diputado pues y pues pero no no pues no quiero pues ahorita saludos ahí pues para Jeff Machal, saludos también para Gladys Gaviota Celestial, para Gladys del Cid saluditos también para Manuel Turcio, saluditos para Chelelo, saludos también para lo que es el senador pues, el senador pues está pendiente dije que ya va a llegar por ahí pues ya le tengo una nueva, un estilo pijama me pidió pues, una tanguita manga larga, cachetera también, pero ya está pues ya salió, pues ya está todo listo saluditos ahí pues para todo pues me voy me voy pues de mes de tarde hoy, va pues salud pues ¡Fuerza armada, bro, los puertos! saludos ahí para el amigo Edwin Xavier entrando y dejando el like dice me llega, me llega, así es mi amigo te lo agradezco en verdad de todo corazón bueno, les comento antes de retirarme mis amigos que tuvimos por acá alrededor de 340 conectados pero lamentablemente solo 191 likes ¿verdad? bueno eso es solo recuerden que si ustedes dejan el like vamos a llegar a más pero si ustedes ven la información y no dejan el like la información no va a prosperar mis amigos nadie más va a saber sobre lo que ocurre en nuestro país de Salvador y bueno, yo creo que ustedes si quieren que se conozca ¿verdad? lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador para que se obtenga ese apoyo que tanto se necesita para nuestro país de Salvador así como también para el gobierno del presidente Nayib Bukele bueno, peticiones los dejo mis amigos hasta la próxima pásale lo mejor el resto de este día jueves ¡Vámonos DJ! ¡Vámonos DJ! ¡Vámonos DJ! ¡Gracias!